La gente de Santa Cruz Si dices que no me quieres Para la gente de Crucero Hermanos por siempre Si dices que no me amas Igualito es Amores hay, cariños hay Donde creas importante mujer Boliviana Desde el Perú Huancanica Tierra del Mercurio Nación Chocla Llegamos a conquistar tu corazón Guachua, mi tierra querida Pienes a mis recuerdos Y esta presente hoy La gente de Santa Cruz ¡Ánimo Santa Cruz! Si dices que no me quieres Si dices que no me amas Igualito es para mí Igualito es para mí ¿Qué dicen ustedes? A ver Si dices que no me quieres Si dices que no me amas Igualito es para mí Igualito es para mí Amores tengo de sobra Cariños tengo de sobra Que me quieren como soy Que me aman como soy Amores tengo de sobra Cariños tengo de sobra Que me quieren como soy Que me aman como soy Y las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Oruro Hermanos de Oruro Gracias papá Los elegidos de tu corazón La gente de Oruro Si, si ¿Dónde está la gente de Cantón Crucero? ¿Dónde está la gente de Cantón Crucero? ¡Levanten las manos! Cantón Crucero Cantón Crucero Cantón Crucero Todos cantemos fuerte Si dices que no me quieres Si dices que no me amas Igualito es para mí Igualito es para mí Igualito es para mí Chiquillo, igualito Si dices que no me quieres Si dices que no me amas Igualito es para mí Igualito es para mí ¿Qué dicen las mujeres que nos vemos? Bolivia Amores tengo de sobra Cariños tengo de sobra Que me quieren como soy Que me aman como soy Esa bollera buena fe De amores tengo de sobra Cariños tengo de sobra Que me quieren como soy Que me aman como soy Así, así, bubina, gasador ¿Dónde está la gente maravillosa de Crucero? ¿Dónde están nuestros hermanos? De Bruno, arriba, Bruno Cantón, crucero Para la gente crucero Grande, Santa Cruz La gente de Cantón, crucero Santa Cruz, crucero Santa Cruz, crucero Sí, sí El bloque cervecera El bloque cantinera El bloque marchelera Unidos Elegídenlos elegidos En tu corazón Ahora, dice Si dices que no me quieres Si dices que no me amas Igualito es para mí Igualito es para mí Mira cómo canta Y se nace, papi, gracias Si dices que no me quieres Si dices que no me amas Igualito es para mí Igualito es para mí Sin llenar, sin llenar Amores tengo de sobra Cariños tengo de sobra Que me quieren como soy Que me aman como soy ¡Venga, te gozaste, Bolivia! Amores tengo de sobra Cariños tengo de sobra Que me quieren como soy Que me aman como soy Los Elegídenlos de Cochabamba Se la sabe, se la sabe Esta nación ¿Dónde está el bloque Maza Negra? Gracias El bloque Los Elegídenlos de Cochabamba Siempre orgulloso de su pueblo Su tierra Crucero Sí, sí Eso, eso Y ahí están las dos amigas De la agrupación Santana Oye, Junior Para la gente de la agrupación Santa Ana Eso ¿Dónde está? Cantemos ahora Las mujeres, las mujeres Cantando, cantando Si dices que no me quieres Si dices que no me amas Igualito es para mí Igualito es para mí A ver ustedes, mi gente ¡Júrate! Si dices que no me quieres Si dices que no me amas Igualito es para mí Igualito es para ti ¡Para vos, para vos! Así se canta Amores, tengo de sobra Cariños, tengo de sobra Que me quieren como soy Que me aman como soy Amores, tengo de sobra Cariños, tengo de sobra Que me quieren como soy Que me aman como soy Amaba Gaspaya Sin llorar, sin llorar, sin llorar Sin llorar ¿Cómo decimos en Perú? Amaba Gaspaya Amaba Gaspaya Amalekis Paya Amaba Gancho ¡Juerquillanas! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Te tengo razón Te voy a agradecer Siempre En sus corazones ¡Juerquilacito! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Para Radio Móvil! ¡Ay! ¡Para Radio Móvil! ¡Para tus hermanos peruanos! ¡Ay, ya está! Muchísimas gracias Viendo la transmisión De la Policía Oficial De Nuestra Pumita Así dices que no me quieres Y dices que no me amas Igualito es para mí Igualito es para mí ¿Cómo dice Bolivia? ¿Cómo dice? Así dices que no me quieres Y dices que no me amas Igualito es para mí Igualito es para mí ¿Cómo canta Cato Crucero? ¡Dice! Amores, tengo de sobra Cariños, tengo de sobra Que me quieren como soy Que me aman como soy ¡Dice! ¡Correquilacito! ¡Correquilacito! Amores, tengo de sobra Cariños, tengo de sobra Que me quieren como soy Que me aman Cariños, tengo de sobra Aisonal, somos muy felices Amores tengo de sobre, cariños tengo de sobre, que me quieren como soy, que me aman como soy. ¡Sanda Bruce presente! ¡Sanda Bruce, Sanda Bruce, Sanda Bruce! ¡Echa! ¡Cervecita Nicolamago! ¡Dónde está la gente más alegre de Bolivia! ¡La gente fue alegre! ¡La gente fue alegre! ¡La gente fue alegre! ¡La gente fue alegre! Bolivia, Perú, unidos por su música. ¡La gran gracia, aquí está el bonita, cazador! ¡Bumita, bumita, cazador! ¡Quiereros, quiereros del Perú! ¡Bumita, bumita, cazador! ¡Los quiereros del Perú! ¡Así, así, así! ¡Muévete ya! ¡Muévete ya! ¡Muévete ya! ¡ Magazine! Manos arriba, eso, ¿dónde está el bloque más alegre? El bloque más alegre, el bloque más alegre. Allá, para cerveza Steiner. Oye, casi no lo veo. Ingenio, Rojas y esposa, Indaquiste desde Bolivia. Esa chelita para arriba, y esa chelita para arriba. Y esa chelita para arriba, por arriba, por arriba. ¿Dónde están los hinchas del bubito? ¿Dónde están los hinchas del bubito que son todos saltando? Todos saltando, 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 salta, salta. Una vueltita por aquí, por allá chiquita. Muy bien, esa pollerita, esa calerita. ¡Ajá! ¡Cuánto crucero! ¡Ay, se divierte con el bubito agazador! Por primera vez. Por primera vez, este es el Perú. ¡Levanten los brazos adiós, mi gente! ¡Los manos arriba! ¡Así, así! ¡Muchas, señoritas! ¡Qué orgullo! Decir el traje típico de Huancabelica en Bolivia. ¡Muchas, señoritas! ¡ con